Porque escuche muy bien los datos que esta mañana nos compartirá el doctor Henry Alvarenga del Seguro Social. Doctor, durante el fin de semana, ¿cuántos colegas suyos fallecieron y cuántos se encuentran graves? Buenos días, licenciado. Gracias por el espacio. En el Seguro Social hay cuatro fallecieron. ¿Durante el fin de semana? Fin de semana, en las 48 horas ahorita. Cinco personas graves y hay dos que están por confirmar que han fallecido también y que no han salido todavía a la luz porque están por confirmar eso. Bueno, y a ustedes no les queda duda de que la situación política, las concentraciones, eso es lo que a ustedes les está mandando bastantes pacientes. Eso y el mal manejo, licenciado, de la pandemia. Porque, en primer lugar, el mal manejo y una irresponsabilidad tremenda de parte de las autoridades que manejan esta pandemia al permitir que esas concentraciones políticas se den masivamente en todo el país. Muy bien. Bueno, doctor, y una información que nos estaba compartiendo en este momento y que prácticamente es una información de última hora. Tres hondureños que llegaron al Seguro Social no se les atendió de la manera que correspondía porque ya no había cupo, porque le dieron prioridad a tres mujeres embarazadas. ¿Así está la situación sobre el COVID-19? Es lamentable lo que está pasando, licenciado. Le decía a Extracámaras que no creíamos que íbamos a volver a lo que pasó en el mes de junio y julio y estamos peor en fallecimiento. Llegaron tres pacientes, lo delicados son pacientes menores de 45 años, sin comorbilidades, tal vez con alguna probabilidad de vida, pero llegaron tres pacientes embarazadas con COVID. Entonces, lastimosamente, esas tres pacientes fueron entubados y los otros tres pacientes no pudieron ser entubados. ¿Y qué pasó con ellos? Lo más seguro es que hayan fallecido en ese turno. Entonces, es delicada, muy grave la situación que estamos pasando. No hay máquinas, no tenemos el recurso necesario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos al doctor Henry Alvarenga pues dándonos estos datos y haciendo el reclamo a los políticos que sean más responsables a la hora de realizar estos meetings políticos. Ramón, usted al estudio. Ramón, usted al estudio.